No son buenas las cifras que conocemos, una alta cantidad de contagios, lamentablemente los fallecidos que siguen subiendo. Estamos hablando de 4.608 nuevos contagios, un total de 246.963, 23 nuevos fallecidos según la última información. Ya más de 4.500 personas han fallecido en nuestro país según las cifras oficiales, porque también hay algunas controversias. Mirna Schindler, ¿qué nos dicen estas cifras? A ver, nos dicen que estamos en el momento más difícil que quizás ninguno. Y yo creo que de verdad en esto quiero pensar que ni siquiera los más pesimistas, Eduardo, y a todo el panel pudieron anticipar un escenario tan desfavorable. Hoy día no solo hemos sobrepasado a Italia en número de casos de contagios, sino que estamos en una posición muy elevada desde el punto de vista del resto de los países en relación a la cantidad de muertos por millón de habitantes. Si consideramos los casos de PCR pendientes o sospechosos, estamos ya por sobre los 7.000 muertos en un país que tiene 19 millones de habitantes. O sea, pensemos que nosotros tenemos un tercio de los habitantes de Italia. Entonces, claramente, estamos en un momento muy asiago. Yo creo que efectivamente no tenemos el control de la pandemia y por lo tanto siento que ha llegado el minuto de verdad de que nos sentemos todos a poner todo lo que podemos dar. Cada uno, pero en serio. O sea, aquí yo les digo sinceramente, aquí lo que nos está faltando es entender que si no detenemos esto, de verdad que el panorama puede ser peor. Y vamos a estar seguramente conversando, Eduardo, de esta carta, ¿no es cierto?, escrita por 70 científicos. Correcto, sí. Que incluso haciendo cruce han señalado que podrían aumentar los muertos a una cifra. Bueno, ellos han hecho una proyección que podría llegar a los 70.000, lo que sería horroroso. Entonces, yo primero quisiera decir que estamos de verdad en un momento de máxima, en un momento de peligro. Yo creo que no habíamos enfrentado esto nunca en la historia de este país. Una situación ni siquiera ninguna de las pandemias que pudimos vivir en el pasado, en el siglo XX, por cierto, que nos acercaron a esta realidad. Y yo solo quiero decir que pienso que es el momento de poner, insisto, toda la colaboración y toda la atención que nos puedan dar las comunidades médicas, científicas. También, ¿no es cierto?, el Congreso, las distintas instituciones, los centros de pensamiento, en fin, para que de verdad entre todos salgamos de esta situación. Me gustaría que viéramos justamente al titular de la que acaba de señalar Mirna Schindler, este grupo de científicos que alertan de la posibilidad de 70.000 muertes al final de la pandemia si no se detiene su actual ritmo de contagios. Esto sobre la base de estimaciones globales de la revista Nature y que piden mejorar políticas para detener la pandemia. ¿Qué se puede hacer, senador Kass, para controlar y detener? Esto es algo que lo ven ahí mismo hablando toda la semana, pero ¿qué podemos hacer en lo concreto? Porque las cifras, ya a casi un mes de una pandemia, ahí Nicolás Larraín, o sea, Nicolás, ahí se levanta las manos porque seguramente nosotros lo venimos diciendo hace tiempo. Pero en lo concreto, senador, ¿qué hacemos hoy para evitar esta tendencia que podría llevarnos a lamentar 70.000 personas muertas? Yo creo, Eduardo, que si hay algo que comparto con Mirna, es que esto ha sobrepasado claramente cualquier tipo de expectativa. Estamos viviendo no solamente como Chile, sino que a nivel mundial una catástrofe brutal. Quiero aprovechar de agradecerle también muy fuerte a todos los equipos médicos de todo Chile que hoy día están arriesgando sus vidas por todos nosotros. Creo que también esta semana tuvimos un gran avance en distintas materias en trazabilidad, que es un tema que claramente lo veníamos conversando hace mucho rato, que está siendo un eje central. Aquí hay como tres elementos que son centrales. Primero, los test, donde claramente Chile afortunadamente ha hecho un esfuerzo importante y positivo, y que es fuera del hospital, o sea, es anterior a que llegue al hospital. Lo segundo es la trazabilidad, porque si tú tienes test y no tienes trazabilidad, claramente te quedas con una patacoja, y que yo creo que es donde tenemos que hacer esfuerzos para seguir avanzando. En los test ya estamos con 20.000 al día, cosa que es bastante importante. Y somos el país que más testes ha hecho en Latinoamérica. Perdón, senador, pero a pesar de todo eso, las cifras siguen avanzando. Sí, sí, sí voy. Y la otra parte aquí creo que hemos hecho un esfuerzo importante, que es muy positivo, es la parte, obviamente, del hospital para adentro. Ventiladores, lo que tiene que ver con camas, con residencias sanitarias. Entonces, mi visión es que hoy día, claramente, el tono del debate que se está instalando, el mismo ministro París, hoy día tuvimos reuniones, el comité político estábamos con Mario, con él previamente, y ve muy buena disposición de todo el mundo trabajando, haciendo esfuerzos. O sea, estamos al límite. El sistema de salud pública chilena, esto hay que decirlo claro, gracias al esfuerzo de miles de médicos, enfermeras y técnicos, todavía no colapsa. Mirna tiene mucha razón de que estamos al límite, y por eso aquí también el llamado es a que todos seamos parte de la solución. Los médicos están dejando todo en la cancha. Desgraciadamente los chilenos no todos están dejando todo en la cancha, y creo que desgraciadamente tuvimos que recurrir incluso a una nueva ley que aumenta las penas para quienes no cumplen justamente con su rol ciudadano y solidario con nuestros adultos mayores.